Mira esta foto. 10 minutos antes de que fuera tomada, uno de los que aparecen allí había robado todo el dinero del café de la playa. Sin embargo, todas estas personas afirman que no visitaron el café en los últimos 10 minutos. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el hombre que está tomando helado. Si lo hubiera comprado hace más de 10 minutos, ya se habría derretido o ya se lo habría comido. Marcos y Santiago estaban jugando en el desván, donde estaba oscuro y sucio. Pero cuando bajaron, solo la cara de Marcos estaba cubierta de polvo. El rostro de Santiago estaba milagrosamente limpio. Sin embargo, fue Santiago quien fue a lavárselo. ¿Por qué? Santiago miró la cara de Marcos y pensó que él también estaba sucio. Al mismo tiempo, cuando Marcos miró a Santiago, cuya cara estaba impecable, imaginó que él estaba igual de limpio. Para descifrar este acertijo, tienes que estar muy atento. Ok, considérate advertido. Una señora mayor llamó a la policía. Un detective atendió la llamada. La mujer le informó que su vecina, una joven llamada Gina, parecía haber desaparecido. La mujer no la había visto desde hacía algunos días y estaba preocupada. Cuando la policía llegó a la casa de Gina, consiguió abrir la puerta y encontró a la muchacha adentro, atada a una silla y con la boca tapada con un pañuelo. Cuando pudo volver a hablar, le contó a la policía que hacía tres días mientras un ladrón había entrado a su casa, la había atado y se había llevado todo su dinero y sus aparatos. Los policías no creyeron la historia de Gina. ¿Por qué? Mira la fecha que muestra el calendario. Allí, en la pared. ¿La ves? Es la misma fecha que se veía en la comisaría. Pero si Gina estuvo atada todo este tiempo, ¿quién fue cambiando las fechas de su calendario? Te has perdido en un bosque. Está oscureciendo y muy pronto los animales salvajes comenzarán a buscar presas. Hay cuatro caminos que puedes elegir. El del norte, el del sur, el del oeste y el del este. Pero el camino del norte te llevará a un agujero negro súper masivo que te tragará en un santiamén. El camino del sur atraviesa un lago lleno de enormes tiburones ballena. Si tomas el camino del oeste, acabarás al borde de un gran agujero en el suelo que no se puede cruzar. Y el camino del este te llevará a una montaña altísima imposible de escalar. ¿Qué camino debes tomar? Hay que seguir el camino del sur. Los tiburones ballena no representan ninguna amenaza para las personas. Te dejarán cruzar el lago a nado sin problemas. Laura cocinó 10 cubos de alitas de pollo para una reunión familiar, uno para cada invitado. Pero más tarde resultó que el pequeño Jimmy se quedó sin su ración. Alguien se llevó dos cubos. ¿Fue el tío Juan José? Parece sospechoso. O quizá el hijo de Laura, Justino. Tiene esa espeluznante sonrisa de sabelotodo. ¿O podría ser que el mismo Jimmy haya escondido sus alitas de pollo en su bolsa de juguetes para conseguir otra porción? Mira al perro. No se aparta del hijo de Laura. Puede oler la carne que el chico ha escondido en su bolsillo. Una noche te encuentras atrapado en un viejo y espeluznante castillo. Oyes que alguien te persigue y corres cada vez más rápido. Pero de repente, un callejón sin salida. Sin embargo, un poco más tarde, te das cuenta de que hay tres puertas en la pared. Pero detrás de cada una de ellas hay unas criaturas horripilantes. La primera puerta esconde a un grupo de zombis. Unos hombres logo acechan detrás de la segunda puerta. Y si abres la tercera, te encontrarás cara a cara con unos vampiros sedientos de sangre. ¿Qué puerta debes abrir para tener una oportunidad de sobrevivir? Escapa por la segunda puerta. La luna está creciente en este momento y los hombres lobos solo se transforman durante la luna llena. Ahora mira a estos estudiantes. ¿Quién se está copiando? Es el chico de la primera fila. Está balanceando un libro abierto sobre su pie. Es el año 2158. Jaime está preparando el tejado de su garaje. En un momento dado, se resbala, cae al suelo y se rompe una pierna. Pero al día siguiente ya está paseando por el parque y parece estar perfectamente bien. ¿Cómo es posible? Jaime es un robot. ¿Ves esa luz roja que parpadea sobre su oreja izquierda? Deben haberlo reparado muy rápido. Otro robot cometió un delito. Por desgracia, la policía no pudo atrapar al culpable inmediatamente, pero detuvieron a tres personas y cada una de ellas podría ser el delincuente. Un agente de policía era el encargado de averiguar la verdadera identidad de estas personas. Tenía un cuchillo, un destornillador, una botella de agua y un bolígrafo. ¿Qué artículo debería utilizar para alcanzar su objetivo? Puede hacer que los sospechosos beban de la botella. ¿El robot se negará o tendrá un cortocircuito? Ahora, mira a estos tipos. ¿Quién crees que es un superhéroe de verdad? No es el Guasón. Sus manos no son tan blancas como el resto de su cuerpo. Y no es Batman. Su máscara no tiene orejas. Pero Superman es real. La señora Lawrence desapareció el viernes. Su marido informó a la policía que inició una investigación. La última persona que vio a la mujer fue la empleada de una joyería. Confirmó que la señora Lawrence, que llevaba un vestido rojo y zapatos rojos, había comprado un collar ese día. El sábado, la propia señora Lawrence llamó a la policía. Susurró. Estoy encerrada en una casa. He conseguido encontrar un teléfono móvil, pero pueden descubrirme en cualquier momento. El agente de policía consiguió rastrear la llamada, pero solo pudo averiguar cuál era la calle. Mira las casas que hay en esta calle y trata de descubrir dónde está retenida la señora Lawrence. Debe estar en esta casa. Mira, hay un pequeño trozo de tela roja en la valla de la entrada. Y sabemos que la señora Lawrence llevaba un vestido rojo. Cuatro brujas se reunieron en su aquelarre anual. La bruja jefa miró al resto del grupo y exclamó. Según las leyes de nuestra comunidad, no podemos vivir entre la gente ni comunicarnos con ellos. Y aún así, una de ustedes ha incumplido esta norma. Mira a las brujas y averigua de quién se trata. Es la bruja del sombrero morado. Tiene un teléfono celular en el bolsillo. Tres amigos, Catalina, Javier y Lorena se reunieron para ponerse al día en la casa de Lorena. En un momento dado decidieron jugar al escondite. Cuando le tocó a Lorena a buscar a sus amigos, encontró fácilmente a Javier, pero incluso con su ayuda no pudo hallar a Catalina. ¿Puedes ayudar a Lorena a encontrar a su amiga? Mira, está escondida en un cubo de basura. ¡Ay, qué asco! Para descifrar este acertijo, puede que tengas que pensar con creatividad otra vez. Un hombre empuja un coche por la carretera. Entonces llega a un hotel. Grita, ¡estoy en bancarrota! ¿Por qué? El hombre estaba jugando al Monopoly. Y ahora a divertirse. Tengo adivinanzas muy originales para ti, con respuestas fuera de lo común. Un tren eléctrico se desplaza a una velocidad de 160 kilómetros por hora en dirección norte y el viento sopla a una velocidad de 12 kilómetros por hora en dirección oeste. ¿Hacia dónde se dirigirá el humo? ¿En serio? Los trenes eléctricos no producen humo. ¡Genial! El siguiente problema es para ti. ¿Cuántas veces puedes restarle 10 a 50? ¿Sólo una vez? Después de eso, le estarás restando 10 a 40. ¿Qué puedes sostener fácilmente sin tocarlo? Una conversación. Si eres lo suficientemente sociable, claro. Mi vida es dura. Cada noche me dicen lo que tengo que hacer y cada mañana hago exactamente lo que me han ordenado. Y aún así, siempre me regañan. ¿Qué soy? Soy un reloj despertador.